Hola a todos, nosotros somos de GSI, una empresa global líder en el almacenamiento de granos. Entonces, como ya hace más de 20 años que estamos junto con Almatec acá en Bolivia, y una vez más en La Vida, y como siempre, traiendo acá la novedad en nuestra línea de productos, traiendo toda la solución para el productor. O sea, desde la recepción tenemos equipo para almacenamiento, secado, limpieza, transportes, toda una línea completa de equipos de altísimas tecnologías. Pero todo eso se brinda, se necesita que tenga un buen proyecto, un buen servicio, y ahí que estamos acá muy bien representados a través de Almatec. Justamente hablando de Almatec, estamos con Pablo Arteaga, gerente comercial de la empresa Almatec, quien también nos va a explicar el trabajo que desarrolla principalmente Santa Cruz, y bueno, se puede decir a nivel nacional, ¿no? Bien, gracias una vez más, nosotros acá presentes en lo que es Vida. Efectivamente, nosotros como Almatec somos representantes exclusivos de la marca de silos GSI. Dentro de lo que nosotros ofertamos para la agroindustria, para el agricultor, son los proyectos de almacenamiento de granos, donde nosotros, después de la poco cosecha, tenemos la capacidad de poder recibir su grano, limpiarlo, secarlo y almacenarlo, para que usted no pierda la calidad, y posterior a ello, usted pueda tener ese plus, ese valor agregado, de poder vender su grano a un precio mayor, o en su defecto, poder procesar el mismo, manteniendo la calidad de grano, ¿no? Además, también estamos con nuestras ofertas de lo que son balanzas camioneras, volcadores, prelimpieza, caladores, es decir, tenemos todo el equipamiento completo, después de la poco cosecha, para poder ofrecerles a ustedes, ¿no? Bueno, y ahora están en agrovidas, pero para los productores que desean contar con sus servicios, ¿dónde los pueden encontrar? Bien, nosotros estamos ubicados en la avenida Cristo Redentor, entre el cuarto y el quinto anillo, pueden ubicarnos ahí, también en nuestra página del FEI, como es Almate Agro Negocios, e invitarlos a ustedes a que nos puedan visitar acá, o en nuestra oficina, para poder nosotros hacerles lo que es su proyecto, un layout, buscando siempre lo mejor para ustedes, ¿no? El costo-beneficio, con la mejor marca, como es GSI, ¿no? ¡Gracias!